La Medalla Milagrosa La Medalla Milagrosa es reconocida por la Iglesia Católica como apoyo para los que buscan la gracia, a los que se enfrentan a un momento particularmente difícil en sus vidas, o simplemente para aquellos que desean recordar cada día que no están solos, que tienen una Madre infinitamente buena y amorosa que los apoya y los soporta. La historia de la Medalla Milagrosa o Medalla de la Inmaculada también está relacionada con este tipo de experiencia, este objeto de veneración. La Medalla Milagrosa La Medalla Milagrosa Catalina Ladugué, proclamada santa en 1947 por el Papa Pío XII, dijo haber sido testigo de muchas apariciones a lo largo de su vida. La primera, cuando ella era una adolescente, San Vicente de Paul se le apareció en un sueño para invitarla a unirse a su compañía de las Hijas de la Caridad. Durante el noviciado, tuvo otras apariciones de Jesús presente en la Eucaristía, más allá de las apariciones del pan y como Cristo Rey Crucificado, despojado de todos sus ornamentos. Mantuvo estas apariciones ocultas durante toda su vida, contándole a punto de morir sólo a su confesor. Las apariciones más famosas por las que se recuerda a Santa Catalina son, sin embargo, las de la Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Tuvieron lugar en julio y noviembre de 1830 en la Capilla del Noviciado. El 18 de julio de 1830, Catalina había rezado fervientemente para que Jesús le concediera cumplir su gran deseo de ver a la Santísima Virgen. A las 11.30 de la noche, se despertó sintiéndose llamada por su nombre, y vio a un niño al pie de la cama, pidiéndole que se levantara. —La Santísima Virgen te espera —le dijo el niño, irradiando rayos de luz mientras se movía. El niño, a quien Catalina identificó como su ángel de la guarda, la acompañó a la capilla, donde la Virgen la esperaba sentada a la derecha del altar. Catalina contó. —Di un salto hacia ella, poniéndome de rodillas sobre los escalones del altar y con las manos apoyadas sobre las rodillas de la Santísima Virgen. Fue el momento más dulce de mi vida. Me sería imposible expresar todo lo que sentí. La Santísima Virgen me dijo cómo debía comportarme con mi confesor y muchas otras cosas. Hablando de la apariencia de la Virgen, Santa Catalina se esforzaba por encontrar las palabras. La Virgen estaba de pie, vestida de blanco, estatura mediana, el rostro tan bello que me sería imposible describir su belleza. Llevaba un vestido de seda blanco aurora, hecho, como se dice, al estilo virgen, sin escote y mangas lisas. La cabeza cubierta con un velo blanco que le descendía por ambos lados hasta los pies. Debajo del velo llevaba el cabello partido y liso bajo una especie de pañoleta, guarnecida de una puntilla de dos dedos de anchura sin fruncido, ligeramente apoyada sobre el cabello, el rostro muy descubierto, los ojos tan pronto levantados hacia el cielo como bajados, los pies apoyados sobre una esfera, es decir, la mitad de una esfera, o al menos a mí me pareció la mitad. La Santa dijo que se había arrodillado ante la Virgen y que había puesto sus manos sobre sus rodillas en reverencia. La ocasión en que la Santísima Virgen le encargó a Catalina que obtuviera la medalla milagrosa acuñada fue la segunda aparición que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1830 alrededor de las 5.30 de la tarde. La Virgen le dijo que esa medalla era un signo de amor, una promesa de protección y una fuente de gracia para todos aquellos que confiaran en ella. Siempre Nuestra Señora le mostró a Catalina cómo debía ser esta medalla. Catalina contó que en la aparición los pies de la Virgen María descansaban sobre un medio globo que simbolizaba el globo terráqueo y aplastaba la cabeza de una serpiente verdosa moteado de amarillo. Las manos de la Virgen estaban adornadas con anillos tachonados, con piedras preciosas que proyectaban rayos de luz de diferente intensidad y color hacia abajo. Nuestra Madre le dijo a Catalina Esos rayos son el símbolo de las gracias que yo derramo sobre cuantas personas me las piden. Luego, Catalina vio una especie de marco ovalado alrededor de la Virgen y una inscripción que se extendía desde la mano derecha de la Virgen María hacia la izquierda, formando un semicírculo de palabras escritas en letras de oro, que decía Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Esta se convertirá en la imagen frontal de la medalla milagrosa. La Virgen María, aplastando la cabeza de la serpiente, como se anunció en la Santa Biblia, Pondré en amistad entre tú y la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15 Mientras sus manos benditas salen rayos de luz, símbolo de las gracias concedidas por Dios, y la invocación, Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Pero la aparición continuó y la imagen mística pareció girar frente a los ojos de Catalina, mostrándole lo que debería ser la parte posterior de la medalla. Ahí estaba la letra M, inicial del nombre María, coronada por una cruz y un crucifijo que tenía como base la letra I, inicial del nombre Jesús, Jesús. Debajo había dos corazones, uno rodeado de espinas, el de Jesús, y el otro perforado por una espada, la de María. Doce estrellas finalmente lo rodearon todo. Entonces, todo desapareció, como algo que se apaga, y me quedé llena, no sé de qué, de buenos sentimientos, de alegría, de consuelo. Aquí está la explicación de la parte posterior de la medalla milagrosa. La M de María sostiene la cruz sin crucifijo. El monograma de Jesús, Jesús, se cruza con la M de María y la cruz, y simboliza la salvación que traen Jesús y la Virgen, la relación indisoluble que une a Cristo con su Santísima Madre, que se convierte así en el testigo de la salvación de la humanidad por parte de su Hijo Jesús, y copartícipe en el acto mismo del sacrificio de Cristo. El corazón coronado de espinas es el sagrado corazón de Jesús, mientras que el perforado por la espada es el inmaculado corazón de María. Las doce estrellas simbolizan las doce tribus de Israel y los doce apóstoles. La Virgen habló nuevamente a Catalina, diciéndole que acuñara una medalla en ese modelo. Todas las personas que la lleven consigo recibirán grandes gracias, especialmente llevándola en el cuello. Las gracias serán abundantes para las personas que la lleven consigo con confianza. Catalina encontró cierta resistencia, pero al final la medalla fue acuñada en 1832 en aproximadamente 1500 especímenes, pero inmediatamente su poder se manifestó con numerosas curaciones y conversiones, tanto que fue necesario hacer millones de copias. También los papas Gregorio XVI y Pío IX la han utilizado y la capilla de las apariciones se ha convertido en un lugar de culto y peregrinación. Hoy en día hay miles de millones de reproducciones de la medalla milagrosa en oro, plata y metales menos nobles. Se puede encontrar para la venta en todas las tiendas que tratan con artículos religiosos y por supuesto en tiendas en línea los significados de la medalla milagrosa. Es milagrosa, luminosa y dolorosa. La medalla que la Virgen le indicó a Santa Catalina para que se acuñara y distribuyera se llama medalla milagrosa con referencia a los muchos casos de curación y conversión que causó. En febrero de 1832 París fue devastada por una terrible epidemia de cólera que causó más de 20.000 muertes. Las hijas de la caridad distribuyeron en esta ocasión las primeras 2.000 medallas e inmediatamente comenzaron a tener lugar las curaciones junto con las conversiones. Por eso los parisinos comenzaron a llamar a la medalla milagrosa. Es luminosa. Los rayos de luz que provienen de los anillos en los dedos de la Virgen María son símbolos de las gracias que otorga a todos sus hijos de su misión de amorosa intermediaria entre los hombres y Dios. Los rayos de gracia que caen sobre la tierra difunden el amor, la salvación y la luz que emanan simboliza el triunfo de nuestra Madre María entre aquellos que han sido y serán salvados. inmaculada inmaculada desde su concepción portadora de una gracia especial en virtud del Hijo que ha llevado en su vientre. En este papel de Madre y Salvadora la Virgen María mata a la serpiente la causa de todos los males de la humanidad. Es dolorosa En la parte posterior de la medalla los dos monogramas de nuestra Madre María y Jesús sus corazones perforados cuentan una historia de dolor, amor y sacrificio sin fin. En particular el corazón coronado con las espinas de Jesús simboliza su sacrificio de amor por los hombres. mientras que el corazón perforado por la espalda de su madre simboliza el amor de Cristo quien vive y arde dentro de ella y a través de ella se vierte sobre todos los hombres. Oh María sin pecado original concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti. Recordemos vivir en santidad. Dios te bendiga. Gracias.